... Coincidiendo con la diada y la publicación del libro Escucha Cataluña, escucha España, uno de sus autores, Josep Borrej, compara en un diálogo mantenido con Manuel Campo Vidal la situación de Cataluña con el trampismo. Hemos pasado ya la barrera del razonamiento, ya estamos en pleno trumpismo, en Cataluña estamos en pleno trumpismo, aquello de, ya sé que miente, pero a pesar de todo soy de acuerdo con él, que es la esencia del trumpismo. El expresidente del Parlamento Europeo también ha criticado la labor de los partidos políticos a los que insta al entendimiento, diálogo y negociación para conservar la integridad del Estado. La batalla de la comunicación la han ganado por goleada, por incomparecencia de todos los gobiernos, de los socialistas y de los populares, y también con la falta de seriedad o con la complicidad. El exministro socialista ha afirmado que el Estatuto fue un intento de reformar la Constitución por la puerta de atrás. No nos engañemos, el Estatuto fue un intento de reformar la Constitución por la puerta de atrás. Lo que vamos a hacer en el Estatuto, vamos a ir más lejos de lo que la Constitución establece y a ver si cuela. Josep Borrell ha aprovechado este encuentro en la Escuela de Negocios NEX-IBS para lanzar un mensaje de apoyo a todos los alcaldes catalanes de cara al 1 de octubre. Quiero lanzar un mensaje de apoyo a los alcaldes que van a estar sometidos a una fortísima presión para ceder locales, para que se celebre el referéndum, una fortísima presión, y espero que sean capaces de soportarla y mantener el respeto a las normas. Un referéndum que no apoya a Borrell si no es en el marco de una reforma constitucional. Además ha declarado su apoyo al uso del artículo 155 si es necesario.